Ok, ¿qué más? Bueno, vamos a hablar de la parte de la... ¿Está ligado a esto que estoy hablando? No se puede mencionarlo aquí, a la parte de la discriminación. Pues sí funciona bien, digamos, si usted llega y conforme usted vaya quitando los cuadritos del panel de control, pues él va quitando metales. O sea, desde el más ferroso, desde qué sé yo, un tuco, un clavo ahí, un tornillo, hasta ahí va quitando. Va plomo, después va pobre, creo que está más antes de la plata, el aluminio, bueno, ahí hasta los últimos, ¿verdad? Por lo general, según mi experiencia, lo que es oro se ubica en los últimos tres cuadritos. Creo que no se logra apreciar bien, bueno, voy a entenderlo. En los últimos tres cuadritos se ubica el oro, la plata va desde el cuadrito número 4 o 5 y ya los demás van hacia atrás. Bueno, otro aspecto importante es las baterías. ¿Cuánto le vuelven a las baterías? Yo siento que, bueno, las veces que lo he tenido y lo he usado bastante, me han durado lo suficiente. Obviamente, no he detectado así como, qué sé yo, 24 horas seguidas, no lo he hecho. Y, de hecho, estas baterías que tienen ahorita, pues tienen bastante. O sea, la verdad que tienen bastante. Más bien, de hecho, seguro que tengo que cambiárselas ya, porque no es bueno que tengan las baterías tanto tiempo. O sea, eso no es tan bueno, por lo que debería de cambiarlas. Pero bueno, siento que las baterías le duran bastante. O sea, este funciona con cuatro baterías, siempre se trabaja bastante. Cuatro baterías, doble A. Y, bueno, siento que lo que es las baterías simplemente es andar ahí de repuesto. Todo bien. ¿Qué hay de esto? Portabrazos, esta cuestión, ¿qué opino? Bueno, en primer lugar, siento que esta parte del portabrazos está bien. Aquí tiene una cuestión que es para que sea más cómodo, digamos. Y a la hora de, por ejemplo, uno, qué sé yo, se va a ciertas horas y esto duele al final. O sea, ya tiempo, sin tener bastante tiempo de estar haciendo eso, pues sí, obviamente va a cansar y va a molestar. Entonces, esto lo veo bien. La parte de que tenga este broche, también lo veo bien. Hay detectores que no lo traen. Fíjate, seguro que hay detectores que no lo traen. Y esto funciona mucho. O sea, digamos, no sé, como que es más sencillo. O sea, sobre esto, tengo un dilema. Número uno, esto, bueno, esto es como, no sé qué material es eso, la verdad. Pero esto es suave. No sé si se logra apreciar ahí, tal vez, no mucho. Esto es suave. Pues, para yo detectar, es suave. Entonces, sí, es mejor para mí, ¿verdad? O sea, es sencillo porque esto hace que sea más cómodo. Sin embargo, y ya me ha pasado, resulta que si uno está en un terreno donde llovió, o no solo donde llovió, o sea, polvo en general, esto se ensucia demasiado. Y al ser algo suave, no se puede limpiar. Hay que lavarlo. Y, pues, obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de lavarlo, porque aquí está el panel de control. Sabe que esto no se puede mojar. La bobina sí es impermeable, pero esto no. Entonces, a la hora de que esto se ensucie siempre con barro, con tierra, porque, bueno, dependiendo cómo detecten, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, qué sé yo, yo me voy a detectar, llevo un acompañante, el acompañante es el que hace los huecos. Yo simplemente, pues, busco las señales y no se va a ensuciar. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago, lo hago solo. Yo detecto, yo grabo, yo uso el pico, yo uso la pala, yo agarro los objetos, tengo los guantes, me quito los guantes. Y eso se ensucia demasiado. Y, o sea, lo que uno puede hacer es como echarle agua, un poquito de agua, qué sé yo, por encima, y estriparlo así, que se escurra, y ponerlo a secar. Porque, o sea, esto, digamos, podría zafarse, pero siento que es más el costo llegar, quitar esto, zafarlo, y jalar esto hacia arriba. O sea, no sé, se puede hacer, digamos, pero siento que cuesta bastante. Obviamente, lo ideal sería tratar de no tocarlo tanto, o, pues, no ir a detectar cuando el sitio está muy embarrialado. O sea, cuando hay mucho barro de por medio. Pero, bueno, al menos en esta parte, eso. ¿Qué opino del color? Pues, el color es un dilema, ¿verdad? No está mal, la verdad, no está mal. Siento que solo tiene como una, ¿cómo lo digo? Un aspecto negativo, pero, o sea, un aspecto que nada que ver. Pero, se trata de que llaman mucho la atención. Entonces, posiblemente, si esto sea negro, como el arte volcán. Ey, no sé, puede parecer cualquier otra cosa, desde lejos, y listo, hasta ahí. Pero, este, como es amarillo, no sé, en determinado lugar puede llegar mucha gente a preguntar qué está haciendo, qué es secoso, bla, bla, bla. Y, pues, no sé, para la gente puede ser incómodo. Bueno, sobre los botones, la verdad que, yo creo que está bien. Esto es lo mismo, hay que tener mucho cuidado en esta parte a la hora de detectar. Por lo general, como les mencioné, yo que lo uso en modo cero, tengo que estripar tanto estos botones. Pero, por ejemplo, para una persona que sí cambia de un modo a este, cambia la sensibilidad, le cambia aquí, le cambia allá, y está sucio. Esto se ensucia demasiado, y, pues, puede dañar el detector, porque se le puede meter polvo, tierra, agua dentro de estas teclitas, y, pues, bien se sabe que eso lo puede dañar. Lo que sugiero es que se mantenga solo en un modo, a una sensibilidad, y, digamos, se toque lo menos que se pueda. Bueno, vamos a ver aspectos más ya de las señales que emiten.